Una de cada tres armas de fuego son de procedencia ilegal, así lo mencionó el Intendente Regional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil Sucame. Bueno, en el presente año ya, de acuerdo a una estadística ya arrojada en lo que también se lee en medios, hemos ya pasado 1.500 a 2.000 armas de fuego, ya incautadas por Sucame y por la Policía Nacional, y tal vez me quedo corto en el número. Refaltó que La Libertad es la región donde el mayor número de homicidios se haya utilizado un arma de fuego. Y obviamente muchas provienen de, son de origen ilegal, por ejemplo, de usuarios, incluso delincuentes que han encontrado con licencia para portar armas de fuego de origen ilegal, ¿verdad? Y también armas que han sido reportadas, perdidas o robadas por parte efectiva de las fuerzas policiales, e incluso algunas también por parte de las fuerzas armadas. Pero ya, por el tipo de armas, en muchos casos no forman parte de nuestra estadística, pero sí es sumamente alto el número de índices de armas de origen ilegal que pasan a la ilegalidad y son utilizadas o empleadas precisamente en la Comisión de Vistas Penales. Ante la modificación de la norma para obtener la licencia de portar armas, de tres a un año la carga administrativa ha incrementado. Así también mencionó que entre el 20 o el 30% de las armas legales pasan a ser ilegales al no renovar sus licencias.